Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Contempla lo complejo de la vida y prepárate un bacardí añejo. Evita el exceso y alcoholinformate.org.mx Clave Cofepris 2133-0020-1A1795 Abril es el mes más cruel, decía T.S. Eliot, este extraordinario poeta anglo-estadounidense, es un verso famoso de Eliot, pero luego a veces piensa uno que agosto es el mes más cruel. Agosto, a ver, se me ocurren dos agostos famosos en que pasaron cosas muy raras. Pensemos, por ejemplo, en agosto de 1961 en la Universidad de Yale. El 7 de agosto de 1961 en la Universidad de Yale tuvo lugar lo que es conocido a la fecha en el mundo de la psicología como el experimento Milgram. El experimento Milgram en razón de su cabeza, del líder de este experimento, un psicólogo de la Universidad de Yale que se llamaba Stanley Milgram. Stanley Milgram era un investigador, un investigador en psicología muy marcado por una corriente psicológica de aquella época que era el conductismo y además muy marcado por una lectura que unos años antes había cimbrado al mundo. Un libro que les recomiendo mucho que lean, que se llama Eichmann en Jerusalén y que es un libro, pues es el libro en el que Hannah Arendt, esta filósofa alemana judía, acuña el concepto de la banalidad del mal. El libro recoge una serie de textos publicados por Arendt como corresponsal de la revista The New Yorker en los juicios a Adolf Eichmann, este líder nazi responsable de muchas atrocidades genocidas durante el Tercer Reich. Y a partir del comportamiento de Eichmann en los juicios que terminaron por condenarlo, bueno, pues justamente es que Hannah Arendt acuña la idea de la banalidad del mal. Arendt describe a Eichmann como un hombre pues vestido como un burócrata al que cuando se le preguntó por qué hizo lo que hizo, por qué fue responsable de tantas muertes y de tanto sufrimiento, lo único que dijo es que él estaba obedeciendo órdenes. Se discutió muchísimo sobre la banalidad del mal y sobre la idea de Eichmann de estar obedeciendo órdenes, mandando a muchas personas a la muerte en las cámaras de gas y justamente por esa época Milgram estaba haciendo sus primeros experimentos en psicología y en psicología desde una óptica conductista específicamente. Y la pregunta que se hizo Milgram en aquel momento es ¿será que en cualquier circunstancia en que reciban órdenes de una persona con autoridad, los seres humanos son capaces de perpetrar las peores atrocidades? Y entonces, con la autorización del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, hizo un reclutamiento, un reclutamiento de sujetos para un experimento de psicología que sabían que estaban participando en un experimento y les dijo que iban a participar en un experimento sobre la memoria, sobre la memoria y el castigo como, digamos, herramienta para agilizar procesos de memoria. Entonces, simuló una situación en donde se sorteaban al azar los roles de dos participantes en el experimento. En realidad, todo estaba prearreglado. A los dos participantes se les conocía como el maestro y el alumno, pero en realidad, cuando sacaban papelitos al azar, todos los papelitos decían maestro y todos los que iban a funcionar como alumnos, en realidad, eran actores contratados por el Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, que aunque su papelito dijeran maestro, decían me tocó ser el alumno para que justamente quienes eran sujetos del experimento les tocara desempeñar el rol de maestro. Entonces, se les decía a ver, tú le tienes que leer, vamos a separar al maestro y al alumno con una pared, se van a poder oír, pero no se van a poder ver y tú le tienes que leer a quien tiene el papel del alumno una serie de duplas de palabras. Se las tienes que leer una vez y después le tienes que dar la primera palabra y opciones múltiples de la segunda palabra y tienen que escoger la palabra correcta. Si escogen la palabra correcta, pasas a la siguiente, pero si escogen una opción equivocada, les vas a administrar un choque eléctrico, les vas a administrar un electroshock y esta máquina que es capaz de administrar electroshocks va desde los 15 voltios, que es un choque leve, a los 450 voltios, que es un choque severo, peligroso. Y por cada respuesta errónea vas a incrementar 15 voltios hasta llegar, esperemos que no, a los 450 voltios. Ok, muy bien, ok. Empezaba a desarrollarse el experimento y bueno, pues absolutamente todos los participantes llegaron a los 300 voltios. Absolutamente todas las personas que participaron en el experimento ese 7 de agosto de 1961 en la Universidad de Yale fueron capaces de llegar hasta un choque de 300 voltios y más allá un 60% de los participantes, 60 y pico por ciento. Ahorita voy a encontrar la cifra exacta, un 65% de los participantes llegó a administrar en teoría choques de 450 voltios. Por supuesto que la máquina no suministraba choques eléctricos, por supuesto que los actores eran actores justamente para gritar y comportarse como si estuvieran recibiendo choques terribles, pero les tocaba porque sí podían oírlos a los sujetos del experimento, oírlos aullar presuntamente de dolor y luego ya no oírlos aullar, temer que hubieran tenido un efecto realmente pernicioso de estos electrochoques y a lo mejor incluso la muerte, es decir, lo que oían los participantes en el experimento era aterrador. Había un protocolo que Milgram y su equipo aplicaban si el sujeto del experimento, el participante decía ya no quiero, le tenían que decir en primera instancia por favor siga, si insistía le tenían que decir el experimento requiere que siga, si insistía más le decían es absolutamente indispensable que siga usted, si una cuarta vez se negaba a hacer el experimento le decían no tiene usted opción, debe seguir y solo a la quinta lo liberaban del experimento. Otro experimento extraordinariamente controversial sucedió también en agosto diez años después en 1971 en otra universidad estadounidense. A lo largo de dos semanas del 14 al 21 de agosto de 1971 otro psicólogo de orientación conductista Philip Zimbardo el doctor Philip Zimbardo investigador de la universidad de Stanford realizó otro experimento que es muy recordado y que nos puede producir más o menos la misma sensación que nos produce el experimento Milgram si lo referimos hoy. es conocido como el experimento carcelario de Stanford. ¿Qué sucedió? Bueno, pues una de las cosas que quería investigar el doctor Zimbardo era si el abuso carcelario, el abuso por parte del personal carcelario podía ser resultado del entorno carcelario mismo. Si el entorno carcelario fomentaba comportamientos autoritarios y comportamientos abusivos. entonces otra vez reclutó de manera abierta a personas interesadas en participar en un experimento de simulación carcelaria. Ahí sí todos los participantes eran sujetos reclutados, no había actores involucrados y al azar les asignaron Zimbardo y su equipo los roles de custodios carcelarios y los roles de prisioneros. no se les avisó que iban a ser arrestados sino el día en que tenía que comenzar el experimento se hizo todo un protocolo de arresto en donde llegaron a sus casas patrullas los esposaron se los llevaron a una estación ahí los catearon los desnudaron les dieron ropa muy incómoda que les quedaba un poco chica no les dieron ropa interior y ingresaron a una un set digamos carcelario realista que estaba instalado en un pabellón de la universidad de Stanford quienes tenían el rol de custodios tenían uniformes de custodios tenían anteojos oscuros de estos que son de superficie de textura de espejo para que no los pudieran ver a los ojos y se les dijo que se refirieran a los prisioneros no por su nombre sino por su número como una manera de despersonalizarlos digamos de privarlos del trato humano se les advirtió que no podían abusar físicamente de los prisioneros a quienes desempeñaban el papel de los custodios pero que tenían que garantizar que hubiera orden en la prisión y que se respetara su autoridad a lo largo de todos estos 15 días las condiciones en que dormían los quienes representaban el papel de prisioneros eran muy incómodas dormían de 3 en 3 en celdas muy apretadas su ropa era incómoda los tenían en actividades todo el tiempo con la luz prendida a las pocas horas al día siguiente hubo una revuelta y lo que hicieron los custodios ya que no podían golpear a los prisioneros para afirmar su autoridad pues es privarlos de ropa privarlos de comida privarlos de sueño y tratarlo y apandarlos también porque había un apando en la prisión entonces si bien no hubo golpes físicos si hubo otras formas de violencia y de violencia física específicamente el experimento no duró las dos semanas cuando les dije dos semanas pero luego les leí como fechas 14 a 21 porque cuando llegó el día de visita pasada la primera semana y ya había mucha tensión entre los dos grupos y los custodios limitaron las horas de visita interrumpieron las entrevistas con las familias la familia las familias de quienes representaban el papel de prisioneros quienes habían sido pues digamos este asignados quienes habían recibido como asignación el rol de prisioneros las familias dijeron doctor Zimbardo ya no queremos que nuestros familiares sigan participando en esto por favor suspenda el experimento y transcurrida solo una semana el experimento carcelario de Stanford de agosto de 1971 fue abortado los dos experimentos el experimento Milgram de 1961 y el experimento carcelario de Stanford de Zimbardo de 1971 son dos de los episodios más oscuros de la historia de la psicología social de su corriente conductista específicamente son extraordinariamente controversiales se sigue discutiendo a la fecha y en general pues digamos lo que hicieron fue limitar la posibilidad y limitar la falta de protocolos digamos para que instituciones académicas realicen experimentos de psicología social con sujetos humanos y a la fecha se debaten sus resultados son casi diría notas al pie de página en la historia de la psicología social y no tienen ya cabida ni tienen ya digamos validez académica experimentos como el Milgram y el experimento carcelario de Stanford que son notas a pie de página de los excesos de los desopilantes años 60 y los desopilantes años 70 en los entornos académicos de Estados Unidos y sin embargo el experimento Milgram y el experimento carcelario de Stanford siguen vivos hay una esfera de la actividad humana en la que tienen un peso importantísimo y no es una hipótesis mía quien lo dice es John DeMoll quien es John DeMoll a que le suela eso John DeMoll o sea Endemoll John DeMoll es el fundador de Endemoll esta productora televisiva neerlandesa que fue la creadora de Big Brother y que ha desarrollado muchos de los formatos de los reality shows cuando a John DeMoll le preguntaron cuáles son los ingredientes que había de los que había abrevado para concebir Big Brother que fue uno de los dos primeros reality shows dijo que el experimento Milgram y el experimento carcelario de Stanford siempre lo habían fascinado y siempre había pensado en ellos durante el proceso de desarrollo de Big Brother además de por supuesto de la novela de George Orwell 1984 pero curiosamente hay otro productor televisivo que cita el experimento Milgram y el experimento carcelario de Stanford como parte de su caldo de cultivo para crear un formato legendario el productor de The Real World con los reality shows estamos ante un experimento que comparte el ADN del experimento carcelario de Stanford o el experimento Milgram es decir estamos ante un formato que parte de la construcción de una situación forzada véase imposible que parte de la manipulación psicológica de los sujetos para validar ciertas hipótesis de trabajo de sus creadores y en medio de todo esto el país entero está hablando de Adrián Marcelo y de Galamontes vale la pena entender la pinche complejidad de los reality shows contemporáneos soy Nicolás Alvarado me da mucho gusto darles la bienvenida a la pinche complejidad el podcast de El Heraldo Podcast en donde incluso un tema tan pues presuntamente chavacano como los reality shows lo podemos complejizar y creo que incluso lo debemos complejizar y creo que estamos en un momento importante digamos en la historia de este fenómeno televisivo que ha sido y debe ser digno de estudio en muchas universidades en muchos entornos académicos que ha generado mucha literatura y mucha literatura especializada también y así debe ser asombra y lo dije cuando hace un año estábamos haciendo un programa sobre Wendy Guevara y la Casa de los Famosos que en el año 2024 estemos hablando de reality shows porque los reality shows son un fenómeno muy de principios del siglo XXI son un fenómeno muy de los tiempos en que la televisión era el medio hegemónico de información y entretenimiento cosa que ya no es cierta curiosamente pasó algo raro con los reality shows que es que de alguna medida las redes sociales Instagram TikTok son un poco herederas de los reality shows y hay muchos autores que han sostenido esto es decir finalmente TikTok o Instagram nos permiten hacer nuestro propio reality show YouTube nos permite hacer nuestro propio reality show finalmente con el invento del iPhone y el desarrollo de estas tres plataformas digitales bueno pues todos estamos en capacidad de hacer nuestro reality show de transmitir nuestras vidas 24 7 y de apelar al morbo de quien esté del otro lado de la pantalla para interesarlo y para pues maximizar los índices de audiencia índices de audiencia que ahora redundan en un modelo de negocio para quienes se dicen creadores de contenido los creadores de contenido pues son gente que explota su gusto por la moda o su gusto por los libros o sus viajes o sus bromas tontas para su beneficio personal exhibiéndose en redes sociales o en plataformas como YouTube todo el tiempo pues esa es la la historia de la creación de contenido es un poco hija de los reality shows resulta curioso ver que hace poquito que el mundo de Instagram el mundo de TikTok y el mundo de YouTube han devolvido viabilidad y relevancia al mundo de la telerealidad al mundo de los reality shows el año pasado parecía increíble que todo el mundo estuviera hablando de la casa de los famosos y lo que pasó es que la casa de los famosos entendió el cambio de paradigma hay una parte de la casa de los famosos que transcurre en televisión abierta hay una gran parte de la casa de los famosos que transcurre en una OTT que transcurre en canales dedicados de VIX la plataforma de streaming de Televisa y hay una parte importantísima de la casa de los famosos que sucede en redes sociales particularmente en TikTok es un modelo digamos omnicanal es un modelo en donde el contenido puede ser consultado por todas estas plataformas y es un modelo muy exitoso es un modelo cuyo modelo de negocio valga la redundancia intuyo que sigue siendo sin embargo el modelo de la televisión es decir un modelo pues digamos marcado por la inversión publicitaria tiene o tenía famosas últimas palabras muchísimos patrocinadores la casa de los famosos y de lo que parecía vivir era sobre todo de unas ventas de publicidad que sonaban exitosísimas hasta hace un par de días ¿qué pasó en el camino? pues pasó que se empezó a hablar mucho y yo diré que yo seguí esta conversación con enorme distracción de dos participantes de la casa de los famosos de Adrián Marcelo y de Gala Montes de hecho yo les voy a confesar una cosa hasta hace 48 horas yo no sabía quién era Adrián Marcelo es decir veía que la gente hablaba de un Adrián de la casa de los famosos y de una gala de la casa de los famosos y decía yo pues ajá yo sabía quién era Mario Besares o sabía quién era Arad de la Torre pero pues no sabía yo quién era Adrián Marcelo ni quién era Gala Montes entonces me puse a averiguar quiénes son Adrián Marcelo y quiénes son Galán Montes y esto va a ser importante porque nos va a llevar a hablar de cómo funcionan los reality shows bueno Adrián Marcelo es una personalidad de YouTube eso no deja de ser digamos llamativo ahora la televisión recluta a personalidades construidas mediáticamente desde el entorno digital allén de los medios tradicionales Adrián Marcelo es un nativo de YouTube que viene de la ciudad de Monterrey y que sin embargo parece muy influido por modelos surgidos en la televisión y en los medios tradicionales a quien nos recuerda Adrián Marcelo de manera muy importante es al Facundo joven Facundo Gómez que surgió en Televisa hace 20 años y que se dedicaba digamos a hacer bromas pesadas un poquito humillantes un poquito superiores a gente a la que abordaba en la vía pública y que en realidad pues era un poco la versión mexicana de otra figura creada por los medios tradicionales en Estados Unidos que es Johnny Knoxville Johnny Knoxville el creador de Jackass que a principios del siglo XX también empezó en MTV esas coordenadas Johnny Knoxville Tom Green Facundo son muy un fenómeno de los años 90 y los primeros 2000 en el mundo de la televisión y tenían que ver con digamos interpelar a la gente en la vía pública con un humor digamos más o menos irónico más o menos clasista más o menos superior que buscaba ponerla en ridículo y que buscaba de alguna manera lucrar con la emoción que le produce a la gente que no tiene una relación con los medios de comunicación estar a cuadro y a partir de eso ridiculizarla de manera más o menos sutil yo he visto dos videos de Adrián Marcelo en las últimas 48 horas no creo aguantar un tercero pero es ese tipo de humor o sea él sale a la vía pública y entonces le hace leve bullying políticamente incorrecto sin duda con un humor sexual bastante elemental al burerón a la señora de las quesadillas o a la que vende donas o al señor que se está bajando del camión y los medio entrevista y se toma la selfie con él no es un personaje espectacularmente tóxico es un personaje si quieren un poquito viejo es un personaje que tiene un sentido del humor como de mi generación un sentido del humor muy Gen Xer pues este Johnny Knoxville o Facundo o Tom Green son Gen Xers justamente en donde lo que hace es pues digamos como ser un chico malo de la prepa ser un latoso un patancillo de la prepa con alguna incorrección política esta incorrección política pasa un poquito por la misoginia tampoco diría que es un misógino rabioso pero si hay un tono levemente misógino levemente homófobo levemente clasista ninguna de las cuales digamos son como abiertas o parte de una agenda o una bandera sino son parte de su majadería y su personaje políticamente incorrecto en general Galamontes de quien me enteré de cuya existencia me enteré también hace 48 horas es una persona que tiene una larga carrera en televisión ella empezó en televisión azteca como actriz infantil ahora me entero que alguna vez televisión azteca hizo una adaptación de Danani que se llamaba La niñera yo vi muchos capítulos con Fran Drescher nunca vi uno en TV azteca o sea que no debe haber sido muy exitoso y que a partir de esto pues se hizo una carrera sobre todo en telenovelas y unitarios con alguna participación en cine sobre todo en azteca muchos años después pasó a Televisa y me entero ahora por las revistas de cotilleo y porque además todo el mundo está hablando de Galamontes entonces ahora ya hasta los medios de comunicación más o menos serios también hacen la arqueología de su vida pues una mujer que ha tenido un pleito muy público con su madre su madre era su manager hasta hace muy poco terminaron esta relación profesional y ventilaron sus diferencias financieras y personales así como la relación de Galamontes con un padre al parecer ausente según se relata en redes sociales y esto fue recuperado por los programas televisivos de cotilleo y por las revistas de cotilleo pero también por supuesto por el mundo de tiktok específicamente como un escandalito de esos que las estrellas de las telenovelas dan con alguna frecuencia o las estrellitas de las telenovelas dan con alguna frecuencia los que tengan mi edad recordarán los años dorados del TV Notas y el TV y novelas bueno pues es como un personaje del TV Notas o del TV y novelas Galamontes con digamos un update en términos de la construcción de su personaje público que es que se dice bisexual y se dice feminista y yo no sé quién para cuestionar su bisexualidad o su feminismo seguramente son ciertos pero pues digamos ha hecho de ello una bandera y un elemento recurrente de sus declaraciones en una técnica digamos un poco de escándalo es decir un poco de dar la nota es alguien que como muchas estrellas de televisión vive en este ecosistema en donde parte de su personaje público está dado por los papeles que hacen telenovelas series películas o unitarios y parte de su personaje público está dado por la exhibición de su vida personal al escucharla enarbolar un discurso feminista no se antoja un discurso feminista extraordinariamente complejo sino se antoja pues digamos una adopción de ciertos códigos de lenguaje y de ciertas expresiones que se han popularizado desde la agenda feminista radical contemporánea y que se han vuelto un poco memes digamos que se han vuelto parte del y memes no en el sentido de la imagen que aparece en internet se vuelve viral sino en el viejo sentido de la palabra meme es decir en ideas preconcebidas en ideas preempaquetadas que circulan porque el zeitgeist las ha puesto de moda esa parece ser un poco galamontes hasta donde mi somera investigación en 48 horas de ambos personajes me ha dado lo que vi de ambos personajes me hace todo el sentido para el reality show y regreso al experimento carcelario de stanford y regreso al experimento milgram como parte del adn de los reality shows parte de lo que quisieron hacer los creadores de los primeros reality shows hace 25 años fue digamos mezclar el adn de estos experimentos de psicología social tan controversiales en los años 70 con la lógica de la telenovela y creo que además hay que entender en qué contexto surgen los reality shows más o menos contemporáneos son la desaparición de friends como serie televisiva y el surgimiento de los reality shows porque termina friends y eso creo que es importante pues termina friends porque los protagonistas de friends ya se dejaban cobrar cifras con seis ceros por episodio recordemos la época en que todo el mundo estaba hablando de cuánto cobraba jemmy ferraniston y cuánto cobraba matthew perry y eran cifras astronómicas es decir de alguna manera los costos de la producción televisiva se habían encarecido terriblemente para series pues digamos de mediano presupuesto que es el caso de friends que finalmente es un sitcom muy convencional muy de sets de cartón piedra porque la televisión había construido estrellas que se cotizaban muchísimo porque sabían que los programas eran rehenes de ellas pues si no estaba Rachel o si no estaba Joey pues ya no había friends entonces eso hizo que friends se volviera un programa extraordinariamente caro de producir más o menos por esa época la fórmula del reality show resolvió ese problema porque permitía crear estrellas desechables a bajo costo es decir gente que no tenía ningún perfil público o después cuando entraron los realities de celebridades que tenían un pequeño perfil público eran estrellas del ayer o estrellas en ascenso que digamos por la visibilidad que les iba a dar un reality show aceptaban participar en él que costaban muy barato y que iban a ser olvidadas cuando terminara el reality show y eso estaba bien porque siempre se podían generar otras la siguiente vez también descubrieron los productores de los primeros reality shows de Big Brother de The Real World de Survivor de The Bachelor que pues había un interés del público por las convenciones de la ficción seriada melodramática es decir de la telenovela en México del soap opera o de la serie de ficción en Estados Unidos o en los países de habla inglesa en la Inglaterra en donde todo el mundo ve Coronation Street o veía Coronation Street o en los Estados Unidos que crecieron viendo Dallas y Dinastía y Falcon Crest y antes de eso As The World Joins entonces el reality show es un poco un híbrido de estos experimentos de psicología social es decir se pone a extraños en un entorno cerrado se les somete a situaciones límite y se observa cómo reaccionan y cómo construyen alianzas y adversidades en esas situaciones límite forzadas por el entorno cerrado del que no pueden escapar pero al mismo tiempo se incluyen elementos que permitan construir una narrativa que tenga posibilidad de generar la identificación y pues digamos la pasión del público de concitar adhesiones o de concitar rechazos por ciertos personajes y se necesitan dos elementos para crear esto se necesita primero y de manera muy importante que esté en las situaciones es decir dividirlos en equipos ponerlos a competir hacer circular cierta información reservarse cierta información esto es muy parte de la fórmula pero también se necesita hacer un buen casting es decir se necesita encontrar personalidades que sean lo suficientemente histriónicas quizás pero también lo suficientemente polarizantes si no es que lo suficientemente conflictivas y se busca además subrayar estos rasgos de personalidad de cada uno de estos participantes justamente porque esto es lo que da un interés dramático un interés narrativo al desarrollo de un reality show es decir un reality show y eso creo que no es ningún secreto para nadie no no es televisión guionada es televisión sin guión pero es televisión que tiene una narrativa controlada y en donde no solo se generan situaciones y circunstancias para ello sino que además se recluta a los participantes con perfiles específicos para que entren en conflicto y eso de interés dramático a la historia es decir pues este déjenme ir déjenme salir del mundo del reality show e irme al mundo de la historia y de la filosofía un momentito con un autor que se llama Denis de Rouxemont que es el libro el autor de un libro extraordinario que se llama El amor y occidente bueno pues en El amor y occidente Denis de Rouxemont dice que el amor feliz no tiene historia y recordemos que Tolstoy decía que todas las familias felices son iguales bueno pues no se puede hacer un reality show ni se puede hacer ninguna narrativa audiovisual o literaria con familias felices ni con amores felices para que haya interés dramático para que haya narrativa tiene que haber conflicto y para que haya conflicto tiene que haber personalidades potencialmente conflictivas este lejos estaré yo de descalificar a dos personas a las que ni siquiera conozco pero los perfiles públicos tanto de Adrián Marcelo como de Galamontes los hacían digamos buenos reclutamientos para la esfera del reality show ¿por qué? porque Adrián Marcelo juega a ser polarizante juega a ser levemente ofensivo y combina esto con un cierto campechanismo porque coquetea con la incorrección política todo el tiempo y porque coquetea con pues digamos casi el insulto a la persona a la que tiene enfrente todo el tiempo por lo que he podido ver en sus videos de YouTube y Galamontes es una figura escandalosa que digamos exhibe sus problemas personales en público sus diferencias personales en público y que hace un manejo de su sexualidad que persigue en algún momento no sé si lo logra pero que percibe escandalizar a partir de declaraciones un poco tremendistas adicionalmente está imbuida digamos de jerga feminista de la que quizás no tenga un conocimiento muy profundo pero que enarbola como una bandera todo el tiempo la mesa está puesta para que haya un enfrentamiento entre dos personajes de esas características o estaba puesta pero sumemos otro factor y otro factor que también viene del mundo de la psicología social y particularmente de la psicología industrial que es lo que se conoce como el efecto Hawthorne bueno Hawthorne no es el nombre de un escritor es decir si si es el nombre de Nathaniel Hawthorne pero no es ese Hawthorne del que estamos hablando y no no es el nombre de un científico en este caso a diferencia de Milgram Hawthorne es el nombre de una fábrica de focos de una fábrica de la empresa Western Electric que operó entre 1924 y 1927 era una planta industrial y más o menos en los años 20 se pusieron de moda los estudios de productividad en donde los científicos sociales trataban de entender pues digamos que qué condiciones lograban incrementar o qué condiciones resultaban en un decremento de la productividad de industria en entornos industriales entonces fueron a la fábrica Hawthorne que estaba en Illinois unos investigadores sociales reclutados por Western Electric y empezaron a notar pues digamos un resultado muy curioso vieron que si se subía la intensidad de la luz de trabajo la productividad aumentaba pero si se bajaba la intensidad de la luz de trabajo la productividad también aumentaba y entonces concluyeron que no es que la mayor luz o la menor luz aumentara la productividad sino que los cambios aumentaban la productividad y su interpretación fue que el trabajo digamos fabril era tan aburrido que cualquier cambio de alguna manera despertaba a quienes estaban trabajando y aumentaba la productividad muchos años después en los años 50 cuando se revisó ese estudio con un marco de investigación mucho más riguroso lo que se descubrió es que no eran los cambios lo que aumentaba la productividad lo que aumentaba la productividad era la conciencia de los trabajadores de estar siendo observados trabajaban más cuando sabían que estaban siendo observados y esto se concluyó a partir de una revisión exhaustiva de todos los protocolos y las notas y los registros de esa investigación y desde esos años 50 se conoce a este efecto a este efecto en donde la observación científica se convierte en un factor que altera los resultados de un experimento como el efecto Hawthorne bueno el efecto Hawthorne es uno de los efectos fundamentales que tienen lugar en los reality shows es decir claro hay una serie de dinámicas hay una serie de condicionantes hay un entorno hay unos perfiles psicológicos pero un ingrediente adicional a todo esto es que los participantes saben que están siendo observados y eso por supuesto que genera un cambio en el comportamiento saben que pues tienen que conseguir si no el apoyo del público cuando menos popularidad con la audiencia es decir que suba el rating que suban los views cuando ellos aparecen y saben que tienen que conseguir el favor de los productores saben que se están jugando la carrera saben que si lo hacen bien podrían salir de ahí en hombros como Wendy Guevara y terminar siendo la imagen de Uber y teniendo contratos millonarios entonces no es poca cosa esta conciencia de estar siendo observado y si lo que se busca es conflicto si lo que se busca es digamos driver de pasión en la audiencia y si lo que se busca es que la gente se enoje con los participantes de un reality show o se conmueva con los participantes de un reality show pues digamos a partir del efecto Hawthorne estas personas que saben que están siendo observadas pues a lo mejor le suben tres rayitas le suben tres rayitas a la toxicidad y la irreverencia o le suben tres rayitas al escándalo y a lo mejor a una cierta construcción de volatilidad emocional digamos y le suben tres rayitas al discurso feminista y esto se convierte en la tormenta perfecta en la tormenta perfecta que además aprovecha la producción del reality show es decir pues cuando hay sangre muerte y destrucción la gente ve más interesada y la gente empieza a hablar de esto es decir se vuelve apasionante conduce justamente a la pasión es decir a padecer junto con los personajes no olvidemos que pasión y padecimiento tienen la misma raíz etimológica que es patos patos con h bueno justamente a lo que apelan estos fenómenos es al patos a que padezcamos junto con los personajes y entonces a que el país se encabrone junto con Adrián Marcelo y sufra contra contra Galamontes o a partir de sus propios prejuicios y códigos ideológicos que defienda el derecho de Adrián Marcelo a reivindicar una masculinidad no domeñada o el derecho de Galamontes a digamos ser frágil emocionalmente es decir lo que se busca es pues lo voy a decir en términos de métricas de redes sociales engagement lo que se busca es apelar a una reacción reacción apasionada del público quien es el principal beneficiario de esto Televisa es decir Televisa o Endemol o el productor de MTV o el productor y difusor de cualquier reality show esto hace que se vuelva parte de la conversación que haya muchos views en redes sociales que haya más suscriptores en VIX porque no se quieren perder un momento del reality show y que suba el rating y en el modelo de negocio de Televisa que es el modelo tradicional de las televisoras en gran medida pues esto se traduce en anunciantes ¿qué efecto social tiene esto? pues digamos no el mejor tampoco pasa nada es decir es un factor que flota en el ambiente como tantos otros factores pero bueno si hay una mayoría de personas en el país que están hablando de puras tonterías que son las puras tonterías que hacen pues una serie de inventados en un programa que se trata de nada que se trata de construir situaciones más o menos imposibles con personalidades más o menos extremas que tratan de actuar de manera aún más extrema porque saben que están siendo vistas y a diferencia no sé y si quieren voy a hablar bien hasta del aprendiz el aprendiz era un reality show sobre negocios o este RuPaul's Drag Race es un reality show sobre un concurso de dragas o Project Runway era un concurso sobre un entre modelos digo entre diseñadores America's Next Top Model era entre modelos o la academia era entre cantantes este es de nada es decir porque ganan porque caen simpáticos porque son escandalosos porque dan la nota por sus propias relaciones es decir es el experimento de psicología social convertido en telenovela comparte digamos la perniciosidad manipulativa del experimento Milgram o del experimento carcelario de Stanford y hay gente que sufre realmente por estar ahí se ve que las lágrimas de Galamont deben ser bastante sinceras no creo que sea tan buena actriz después de haber hecho unas telenovelas en Azteca pero al mismo tiempo bueno pues está la lógica de la narrativa cerrada de la telenovela del canal de las estrellas es decir pues si es como se decía en España hace unos 20 o 30 años telebasura pero es telebasura que tiene mucho rating y bueno pues uno ya asumió que así funciona el mundo y vive uno más o menos ajeno a esos fenómenos y voy a decir a mí no se me había ocurrido dedicar un podcast a la casa de los famosos y a lo que sucede ahí hasta ayer pero de pronto pasó algo muy curioso de pronto de lo que estamos hablando no es de la casa de los famosos sino es que Unilever una empresa muy grande transnacional retira toda su publicidad toda su pauta y su integración de producto de dos de sus marcas de Rexona y de Helado Solanda de la casa de los famosos porque no está de acuerdo con los valores que parece abrazar este reality show supongo que por razones jurídicas no lo mencionan por nombre en el comunicado pero Unilever rápidamente publica un comunicado que dice contar con un conjunto de valores sólidos que promuevan el respeto a las personas y a la sociedad es lo que siempre ha guiado nuestras aspiraciones asociaciones y marcas con este compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México debido a que reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes que no se alinean con valores de la compañía creemos firmemente que todos debemos ser tratados con dignidad honestidad y respeto con este compromiso en mente desaprobamos cualquier tipo de agresión violencia o acto denigrante hacia cualquier persona instamos a promover el respeto y la dignidad cabe resaltar que los comentarios o acciones de terceros son ajenos al patrocinio de cualquier plataforma o programa con los que podamos vincularnos estamos comprometidos a actuar con integridad y apoyar contenidos que haga una diferencia positiva en el entorno mediático y social contribuyendo a un mundo en el que el respeto y la dignidad sean la norma bueno es muy curioso porque evidentemente cuando alguien tomó una decisión de patrocinar la casa de los famosos en Unilever o en Bimbo o en cualquiera de las empresas que en las últimas horas ha retirado de su pauta de la casa de los famosos se están retirando la mayoría de los anunciantes de este programa pues ya sabían que estaban comprando es decir un reality show es un reality show es un reality show un reality show heredero del experimento de Milgram heredero del experimento carcelario de Stanford pero también de la telenovela y también de toda esta lógica de la telebasura pues lo que busca es presentar a personas con emociones exacerbadas en situaciones límite entonces bueno pues seguramente y no lo digo solo por Unilever lo digo por todas las empresas que contrataron pauta de integración de producto en la casa de los famosos pues ya sabían más o menos a qué atenerse lo mismo seguramente pasa en el caso de Nestlé que se acaba de retirar lo mismo pasa seguramente en el caso de Calzado Class que se acaba de retirar es decir es un reality show pues todos sabemos hace 25 años que es un reality show y que nadie se llame a sorpresa sin embargo lo que ha cambiado sobre todo es el contexto en que se da un reality show un personaje que coquetea con la masculinidad tóxica como Adrián Marcelo es más criticado en un tiempo como este en que las reivindicaciones de género y un nuevo feminismo radical están a la orden del día la violencia aún simbólica contra las mujeres pues es menos aceptable en un entorno en donde vivimos en un país en donde los feminicidios se multiplican y hay un cambio de paradigma cultural que tiene sus muchas cosas buenas y sus muchas cosas malas pero que lleva a que toda desviación de una cierta norma de conducta social sea objeto de grandes críticas en redes sociales y bueno pues las críticas en redes sociales son muy violentas lo que sucede en twitter si lo sabré yo lo que sucede en tiktok no necesariamente es bonito cuál es mi lectura de lo que hace unilever y a la saga de unilever hace también nestlé y hace bimbo y hacen clase y hacen muchas empresas pues mi lectura es evidentemente el hate empezó a ser demasiado evidentemente tener la imagen de adrián marcelo o de gala montes frente a un logo de rexona o de lado solanda o de nestlé o de purina empezó a no ser la mejor idea del mundo en términos de lo que se conoce en marketing como brand equity cuál es el activo más importante de una empresa su marca o sus marcas es decir una marca es una idea de mundo una marca es capaz de generar lealtad es capaz de generar confianza es capaz de generar pasión una marca es algo que las empresas preservan de manera muy importante porque si una marca pierde su valor todo el negocio está amenazado por bueno que sea su producto pues pensemos a un ejemplo muy reciente porque ya no hay harina para hot cakes de On Jemima bueno pues porque en el mundo en el que vivimos una marca como On Jemima era leída como racista y más le valió a la empresa en este caso Procter & Gamble si no me equivoco perder todos los positivos que tenía esa marca a enfrentarse a la posibilidad de ser cancelada o qué pasó con una marca como Pierre Cardin bueno pues Pierre Cardin en los años 60 era el non plus ultra de la moda y de la vanguardia en términos de la creación de un nuevo paradigma futurista en las pasarelas parisinas y a la vuelta de 60 años pues Pierre Cardin es una marca muy devaluada porque el negocio que hizo Monsieur Cardin que conocía su cuento para hacer lana no necesariamente para construir marca fue dar licencias para hacer toda suerte de productos lo cual abarató la marca Dior es una marca que vivió un proceso similar y que hubo que reconstruir y hubo que retirar muchas licencias para volverla otra vez una marca de lujo ¿qué está haciendo Unilever? ¿qué está haciendo Nestlé? están cuidando sus marcas pero al cuidar sus marcas están haciendo también algo que es conocido como votar con la cartera es decir lo que están diciendo es no porque tengan no porque sean unos conservadores no sé si lo son y no creo que haya un reflejo conservador en esto no porque sean las personas más morales del mundo tampoco creo que haya factores morales que están jugando aquí si no de entrada no hubieran contratado pauta en la casa de los famosos sino porque no es buen negocio porque abarata la marca porque daña la marca de pronto estas grandes empresas transnacionales dicen ya me está haciendo más daño que bien la exposición si si se está viendo mucho mi marca pero mi marca se está asociando y Unilever usa la palabra asociaciones en su comunicado que es clave con valores que no me construyen marca que al revés lo que hacen es afectar mi reputación de marca yo no quiero a esas personas que dicen esas cosas que generan tanto odio por exitosas que sean y por views que tengan y por puntos de rating que tengan asociadas a mi marca y mejor me voy y empieza una desbandada lo que es muy impresionante es ver como una empresa retira dos marcas y en desbandada todas las demás empiezan a ir habrá que ver qué pasa con la casa de los famosos porque siendo un éxito y aquí estoy yo que disque hablo de cosas tan complejas y sofisticadas dedicándole una hora de mi vida y antes de eso dos días de mi vida a leer sobre reality shows y hablar de la casa de los famosos es decir es el tema lo que hay que preguntarse es si todavía es negocio para Televisa y lo que hay que pensar también es que críticos como somos con muchos fenómenos de la sociedad contemporánea a lo mejor también tienen su lado bueno a mí no me gusta la cultura de la cancelación y no me gusta el uso de redes sociales como vehículo de odio y tampoco me gusta la idea de que hay contenidos dignos de censura y me molestaba mucho una época en que había esta asociación de empresas que se llamaba a favor de lo mejor y que pretendía regular los contenidos de los medios de comunicación pero aquí no hay un lance sensor sino simplemente la identificación de un fenómeno social es decir esta estridencia y esta vacuidad y estos fenómenos extremos y estos fenómenos que digamos generan un clima de encono de violencia de polarización que retratan los reality shows de manera deliberada generan mucho odio y mucha estridencia de mucha polarización en redes y eso se vuelve mal negocio para las marcas y las marcas retiran sus patrocinios bueno pues a lo mejor eso hace que las empresas productoras y difusoras de contenidos dejen de hacer programas como la casa de los famosos lo cual me parece que hace más bien que mal eso no significa que no vaya a seguir haciendo Adrián Marcelo los videos que hace y que tiene derechos de hacer o que Gala Montes y sus pares no sigan ventilando sus conflictos con su mamá y con su papá y haciendo numerazos en las redes sociales y en los programas de chismes pero bueno si de pronto estamos hablando de algo un poco más interesante que la casa de los famosos y que si Adrián le dijo a Gala y Gala le contestó a Adrián y Arad no sé qué pues creo que a lo mejor vamos a tener una mejor cultura si no cívica cuando menos mediática y creo que el tener conversaciones que no pasen necesariamente por los llantos de Gala Montes y los chistes majaderos y más bien tontos de Adrián Marcelo pues nos van a llevar a que haya digamos una mayor civilidad en la conversación en ese sentido me parece pues digna de encomio la decisión de estas empresas de retirar su pauta de la casa de los famosos aun si lo están haciendo simplemente por preservar su reputación de marca que me parece la mejor de las razones quizás la lección de este episodio es la estridencia cada vez es menos buen negocio apelar a los peores instintos de los seres humanos tratar de jugar a Dios como en los años 60 o en los años 70 pretendían los científicos sociales pero también tratar de jugar al escándalo como a principios de este siglo lo hacían los productores de televisión parece menos rentable que antes y eso podría tener consecuencias sociales más buenas que malas creo sin embargo el problema es extraordinariamente complejo el problema es digno de discusión y el problema lleva además a que hagamos algo que me parece todavía más importante que es ser conscientes de qué vemos en la televisión o de qué consumimos en las redes sociales por supuesto que se vale consumir basura a mí la basura de esa no me gusta pero de otra sí me gusta pero si no sabemos que estamos consumiendo basura y no sabemos que hay mejores contenidos probablemente estamos siendo pues meras víctimas pasivas o consumidores pasivos de material que en el mejor de los casos no nos aporta nada y en el peor puede resultar pernicioso puede apartarnos digamos del pensamiento crítico bueno pues hasta aquí toda mi reflexión larguita eso sí sobre lo que sucede en la casa de los famosos y no sobre lo que sucede entre Adrián y Gala que me da más o menos igual sino sobre el reality show como formato y su pertinencia no sólo social sino económica en el siglo 21 bueno me pueden encontrar en redes sociales en donde no más promuevo mi trabajo no hago ostentación de mi vida personal en Nicolás Alvarado lector tanto en instagram como en threads y les recuerdo que la pinche complejidad es una producción de el heraldo podcast que ustedes pueden consultar en spotify en youtube en apple music en amazon music en deezer o en cualquier lugar donde ustedes acostumbren escuchar podcast y otra cosa este es el programa 100 de la pinche complejidad a lo largo de 100 episodios hemos buscado tener una lectura compleja de la realidad y si ustedes nos lo permiten y si el heraldo de méxico a quien agradezco su hospitalidad durante estos 100 programas nos lo permiten aquí seguiremos cuando menos otros 100 más porque esto de fenómenos complejos que nos vuelan la cabeza aunque parezcan sencillos parece que no va a parar mientras haya seres humanos sobre la faz de la tierra nos escuchamos la próxima en el programa 101 de la pinche complejidad gracias por estos 100